...amanece el triollo y la señora... ...que difícil es arrancar ese amor... ...cuando forrado está el corazón... ...castigo de vivir, no puedo resistir... ...queriéndote yo a ti, sin olvidar... ...que difícil es arrancar ese amor... ...cuando forrado está el corazón... ...castigo de vivir, no puedo resistir... ...queriéndote yo a ti, sin olvidar... ...llámame, búscame, quédeme, bésame... ...es todo lo que te pide mi corazón... ...llámame, búscame, quédeme, bésame... ...es todo lo que te pide mi corazón... ...llámame, llámame, búscame, quédeme, quédeme, bésame... ...es todo lo que te pide mi corazón... ...llámame, llámame, búscame, quédeme, quédeme, bésame... ...es todo lo que te pide mi corazón... ...es todo lo que te pide mi corazón... ...es todo lo que te pide mi corazón... ...castigo de vivir, no puedo resistir... ...es todo lo que te pide mi corazón... 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 Gracias.